La televisión y todos los que están a través del canal de YouTube, la gloria de Dios en acción, canal de YouTube de Hermanos Lacanera de la Fe, es una bendición poder llegar hasta la intimidad de su casa, gracias por prestarnos su teléfono, decía la pastora de la mañana, ¿verdad? Que el teléfono no le suelta a nadie, solamente a Iglesia Obás y de Dios, ¡Aleluya! Vamos a ir a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, vamos a leer la palabra del Señor en este día, cuando usted lo tenga debe dar un gloria a Dios, dice Ezequiel capítulo 1 y dice la palabra del Señor, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Jebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a ver, extraordinario, dígame a alguien, dígame, si tiene el micrófono ahí, no, ¿no? Déle con el micrófono, déle con el micrófono. Oiga, ¿puedo ver lo que hizo la nueva producción viviente? El 31 de julio, ¡Ah! ¿Cuánto? 31 de julio, ¿Y cuánto es ahora? 31 de julio, ¡Ah! ¿De mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Kebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios? ¡Amén! ¿Cuánto recibió la visión Ezequiel? ¡El 31 de julio! ¡Cuánto es ahora? ¡El 31 de julio! ¡Eh! Si este día es un día profético para nuestras vidas, hermanos, puede sentarse, puede sentarse en este momento, y quiero en este momento, hermanos, hablar cielos abiertos para confirmar la visión, cielos abiertos para confirmar la visión, la visión que nosotros tenemos hoy va a ser confirmada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hemos venido orando por muchas cosas, hermanos, y a veces la visión se nubla, a veces la visión sentimos que ya no queremos avanzar, o medimos, hermanos, que a veces en vez de avanzar retrocedemos, nos preocupamos muchas veces, hermanos, cuando nos metemos a buscar más de Dios, es cuando empezamos a retroceder Dios, no es que nosotros, sino que los problemas empiezan a reciar, y nosotros empezamos a retroceder, pues es ahí cuando tenemos nosotros que renovar la visión. Pero la visión no se renueva mientras nosotros, hermanos, o mientras los cielos no se abran para nuestra vida. Porque lo que detiene la visión, lo que detiene la bendición, lo que detiene la visión, son los cielos cerrados, que dicen que son cielos de bronce, y esos cielos de bronce se cierran, y ya no podemos nosotros avanzar, en vez que golpeamos los cielos, y parece que los cielos no se abren. Por esta noche yo vengo declarando cielos abiertos para tu vida, yo vengo declarando cielos abiertos, este 31 de julio no se te va a olvidar, no se te va a olvidar, porque hoy hay cielos abiertos para tu vida. ¿Para qué? Para confirmarte la visión, que tú tienes corporativamente de la iglesia, hermanos, como también a nivel de tu vida, a nivel de tu vida. ¿Cuál es tu misión? ¿Tu misión es ser lleno del Espíritu Santo? Primero tu misión tiene que ser, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, para que tú cumplas la misión. ¿Cuál va a ser tu misión? Predicar el Evangelio a toda criatura. ¡Aplausos! Tu misión debe ser lleno del Espíritu Santo, porque hoy Dios te confirma tu llamado. Como Ezequiel, Ezequiel dice que aconteció el año 30, era a los 30 años de Ezequiel, era a los 30 años de Ezequiel cuando Dios lo estaba llamando, y a los 30 años de Ezequiel, es cuando el hombre de Dios en la antigüedad empezaba a ejercer su sacerdocio. ¿Puede ser que? El Señor le está confirmando a Ezequiel que el llamado que le está haciendo para ministrar a los cautivos que están en Babilonia, entonces Él lo está llamando. ¿Y a dónde está Ezequiel? Está junto a un río. Río significa bendición. Río significa, hermanos, que hay vida, hermanos. Por eso Ezequiel ahí está recibiendo. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe cielos abiertos. Pero cuando se abren los cielos, es cuando Él mire la visión que Dios le está mostrando de qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. ¡Amén! Yo veo la visión de lo que va a pasar con iglesia oasis de gloria. Alguien diga, ¡Estoy ahí yo, pastor! ¡Pregúntame! ¡Estoy ahí yo, pastor! ¡En esa visión! ¡Claro que sí! Por eso hoy no han propietizado esta noche. Ahora, punto número uno. La visión es para confirmar tu llamado. La visión es para confirmar tu llamado. Cuando se abren los cielos y Dios te muestra la visión, es para confirmar tu llamado. Eso es lo que le sucede a Ezequiel. Él mire la visión y le confirma, Dios le confirma, Dios le confirma el llamado que Él tenía para Ezequiel. Lo mismo sucedió, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor comienza su ministerio, cuando Él comienza su ministerio, lo primero que pasa es que se abren los cielos, hermanos, para que descienda el Espíritu Santo. Ninguno podemos comenzar nuestros ministerios, nuestro llamado, nuestra visión con los cielos cerrados y sin el Espíritu Santo. Oiganme lo que le digo. Ninguno podemos comenzar nuestro ministerio, nuestro llamado con los cielos cerrados y sin el Espíritu Santo. Una vez más lo voy a decir. Ninguno podemos comenzar nuestros hermanos llamados con los cielos cerrados y sin el Espíritu Santo. Para que nuestro llamado sea la realidad, tiene que abrirse los cielos y tiene que descender el Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Qué dice San Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22? Dice la palabra del Señor como está escrita. San Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Cuando usted lo tenga, le doy a Dios. No cesa la alabanza, hermano. Porque si comenzó bueno, termina bueno. Porque ¿qué dice la gente? No es como se comienza, sino como se termina. Porque todos comienzan, pero no muchos terminan, en todos los aspectos. Así que esta noche, usted comienza y termine. No me apague la televisión, ni me apague su celular, porque Dios lo va a decir esta noche. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se batizaba, también Jesús fue batizado. ¿Y qué dice? Y orando el cielo se abrió. Primero, hay que abrirlos como oración los cielos. Hay que abrirlos con los cielos con oración. Yo creo que ese fiel estaba haciendo lo mismo. Estaba orando, abrido el río. Estaba pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué va a pasar con todo este pueblo que está cautivo aquí? Hermano, esta cantidad de pueblo que está cautivo aquí, y a sus 30 años, y Dios se le aparece. ¿Sabe cuántos años, de cuántos años comenzó Jesús su ministerio? A los 30 años comenzó su ministerio también. ¿Sabe los cuántos años el Señor me llamó a mí? A los 30 años me llamó también. Es que esto es profético, hermano. Óigame, óigame, hermano. Jesús dice que orando, el cielo se abrió. O sea, Jesús golpeó el cielo con su oración. Al golpeó el cielo con su oración, ¿qué sucede? Dice, y descendió el espíritu sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, óigame, ¿qué es así, hermano? Tú eres mi hijo amado. ¿En quién tengo complacencia? En otras palabras, el Señor le está confirmando a Jesús, le está confirmando, le está asegurando que ha venido a la tierra como enviado, pero ha venido como el Hijo de Dios. 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 Ahora tú eres el Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. Usted es 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 Hijo de Dios. Los cielos están abiertos a su favor. Los cielos están abiertos a su favor. Los cielos esta noche están abiertos a tu favor. Una vez más lo voy a decir Los cielos están abiertos A tu favor Y Dios te confirma Por si habías dudado Porque cuando los cielos se abren No hay duda hermano No hay duda que Dios te haya amado Que Dios te haya elegido Dios le complace Y viene el Espíritu Santo Allí hay dos acciones Decirte el Espíritu Santo Sobre la vida de Jesús Pero se oye una voz en el cielo también Que dice este es mi hijo amado Oiga los dos casos que suceden Cuando los cielos se abren ¿Qué es lo que sucede? Oh, se abre el cielo Decirte el Espíritu Santo Y viene la voz de Dios A confirmarle a Jesús Que Él es Hijo de Dios Pero yo te voy a decir Pero ahí te viene hermanos El problema Porque Jesús es lleno del poder de Dios Jesús se le abre en los cielos Pero dice que cuando sale del agua Inmediatamente El Espíritu Santo lo impulsa ¿A dónde? Al desierto ¿Al desierto a qué? Ayunar por 40 días ¿Pero qué sucedió en el desierto? Dice que era tentado por el enemigo Ahí es donde está Por eso es que a mucha gente Se le cierra los cielos Porque cuando el enemigo los tienta Corre Se les olvida su identidad Que son hijos de Dios Porque lo primero que le dijo El diablo a Jesús fue Si eres Hijo de Dios ¿Qué le tentó? Le tentó su identidad Su identidad le tentó Le dijo Si eres Hijo de Dios Lo está provocando Le está diciendo Jesús Tú no eres Hijo de Dios O tú te voy a hacer creer Que no eres Hijo de Dios A veces tus problemas en la vida O los problemas en nuestra vida Nos hacen dudar Y pensar y decir ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no oye mi oración? Hermano Si tú has visto los cielos abiertos En alguna ocasión Dios está contigo Dios está contigo No dudes esta noche Una vez más Le voy a decir No dudes esta noche Porque Dios está contigo Y ahora Esa duda que tienes Dios te la va a arrancar Confirmándote que eres Hijo de Dios Confirmándote que eres Hijo de Dios Confirmándote que eres Hijo De Dios viviente Ahí le confirma Y le dice Hermanos Del cielo Tú eres un Hijo Amado En ti Tengo complacencia O sea En otras palabras Le dice a Jesús Me complace ser tu papá Me complace ser tu papá Le dice Dios a Jesús Me complace En ser tu papá Pregunto ¿Usted cree que Dios dice eso de nosotros? Me complace ser tu papá ¿Cree usted que sí? Claro que sí hermano Claro que Dios dice Me complace ser tu papá Díganle usted a Dios Me complace ser tu hijo ¿Se siente complacido Usted es el Hijo de Dios? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¿Así es? Cuando usted Hermano Es el Hijo de Dios Se viene la bendición Sobre su vida Entonces Ahí tenemos ya que La misión es para Confirmar tu llamado Este mes Espero que haya servido Para confirmar Nuestro llamado Dios Este mes hermano Dios nos soltó Tantas cosas De restaurando la visión Nos llevó Al santuario hermanos Para la capacidad De bastantes personas Para que los líderes Abriéramos los ojos Y nos dijieran Aquí están Mis hijos amados Donde ustedes Pueden hacer Su nido de águila Nos mostró Nos mostró Es el lugar Para que nuestra visión Volviera a restaurarse Segundo Que nos mostró El señor Nos mostró Hermanos El edificio nuevo Donde subimos Habíamos estado ahí Celebrando Pero nos mostró Ir a poner los pies En el edificio nuevo Donde va a estar El canal de televisión Donde va a estar La radio Y yo miraba Las antenas De un canal De televisión De secular Por allá Con un edificio Están las antenas Un montón de antenas Y yo decía Si nosotros Cuando los dos Tengamos Todas nuestras antenas El canal De tal avisa Si Cristo No va a venir Yo quisiera Que Cristo viniera Yo quisiera Que Cristo viniera Y nos fuéramos Con él Hermanos Para que Para no vacunarnos ¿Verdad? Pero si el Señor No viene Pues hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Hay que seguir haciendo La obra del Señor Y ganar las almas Por todos los medios Sea por la radio Sea por la televisión Sea por las redes sociales Porque el Señor Nos ha dicho Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Para alcanzar esa visión Para alcanzar Eso hermanos Eso sigue los abiertos Tenemos nosotros Que clamarle a Dios ¿Por qué? Porque la visión Es para que el mundo Vea la presencia De Dios La visión es Para que el mundo Vea la presencia De Dios Porque nosotros Podemos estar llenos A nosotros Se nos pueden abrir Los cielos Pero ¿Qué dice la gente? La gente Ni cuenta Será de que nosotros Hermanos Somos cristianos O la gente Ni cuenta Será que existe Una iglesia O la gente Ya tomó Como otra religión Más La iglesia Ya la tomó Como otra religión Más La iglesia Ya se tomó Como otra religión Más Dice Bueno Ahí está esa religión Y pues allá está Esa otra religión Y la iglesia Es otra religión Y la gente dice Me voy a cambiar De religión Voy a ir A tal iglesia Porque me voy a cambiar De religión La gente va Óigame No va a pasar A la gente No se va a salvar Si nosotros En realidad No provocamos Que la presencia De Dios Descienda Una vez más No va a pasar Nada Si nosotros No provocamos Que la presencia De Dios Descienda Otra de las cosas Que hemos dado Este día Hermanos Miren El 31 de julio Nos tiene el Señor En este lugar Reunidos Como el pueblo De Dios Para Restaurar La visión Esto es inusual Esto es inusual Porque nosotros Raramente tenemos El servicio Tenemos la vigilia ¿Verdad? Pero raramente Tenemos un servicio Usted es que aquí Ya debe decirle Señor Me ha dado Tantas señales Proféticas Que hoy Yo me voy a Zampullir En tu espanto Y me voy a meter A esos cielos Abiertos Para que caiga Sobre mi Tu sien poderosa Ahora ¿Usted cree que el mundo Sabe que existe Iglesia más y de gloria? ¿Usted cree que el mundo Sabe que usted existe Hermano? ¿Usted sabe que el mundo Hermanos Se da cuenta De lo que pasa En nuestras vidas? ¿Usted sabe que el mundo Usted piensa que el mundo Hermanos En realidad Se atreve a decirle A usted Oro por mi Porque necesito O usted Hermanos ¿Cree Que el mundo Se está dando cuenta Que hay una iglesia Que le cree a Dios Que no se rinde? Yo te voy a decir Hermano Yo te voy a decir Los políticos Le tienen hambre A la iglesia Pero le tienen hambre A la iglesia Cuando le dicen Que le tienen hambre Es que la quieren involucrar Que la quieren involucrar La quieren involucrar ¿Para qué? Para Hacer sus Sus planes Para hacer sus planes Porque saben Porque saben que hay gente En las iglesias Que se reúnen Pero Cuando un político A mi me dice O dice Queremos reunir La gente De la iglesia Y les queremos Llevar un proyecto Sea cualquier proyecto ¿Por qué? Ellos dicen Porque toda religión Necesita saberlo Ahí ya Están fuera de lugar Están fuera de lugar Porque ellos están abarcando Con toda la religión No nos están eligiendo A nosotros Porque miran el poder de Dios Nos eligen a nosotros Muchas veces ¿Sabes por qué? Porque hay gente Porque hay gente Y ellos necesitan a gente Ellos no están buscando El poder de Dios Cuando un político dice No, yo quiero ir A esa iglesia Porque esa gente Tiene el poder de Dios Y sabemos que Si demandamos A unos jóvenes Adictos Ahí Dios No va a cambiar Es otra cosa Entonces digamos Véngale con todos Venga Mándenos Venga Porque ahí ya Están viendo El poder de Dios Pero cuando solamente Nos están usando Cuando nos están usando Para hacer su propaganda Entonces debemos nosotros De parar Tener cuidado O si acaso Llega un alcalde A la congregación Y dice Vengo a decirles Que tengo un proyecto De agua Para la comunidad De este templo De esta iglesia De donde ustedes Se reúnen Y hoy está con nosotros Y mañana está con los alcohólicos Sí, los alcohólicos No, ni verdad O está con los católicos Y después está con los testigos De Jehová Y después está con los mormones Y después está con otros Entonces digo yo Aquí no Este anda buscando su voto Bueno, cuando venga aquí Básicamente Señor alcalde Y voy a derramar Este bote de aceite Sobre su vida Y voy a orar por usted Para que la gloria de Dios Descienda sobre su vida Porque eso es lo que El mundo necesita Hermano El mundo necesita Ver A los hijos de Dios Llegando del poder de Dios Pero para eso ¿Qué es lo que tenemos Nosotros que hacemos? Pedir que los cielos se abran Pedir que los cielos se abran Miren lo que sucede En Isaías 40 64 Isaías 64 Versículo 1 Isaías 64 1 y 2 Luego leo la reina Valeria Y luego entramos hermanos A lo que es La reina El portón La reina Valeria La reina Valeria La reina Valeria ¿Vis lo que dice? Isaías 64 1 y 2 ¿Listos? Pueden un grito de júbilo Si ustedes lo quieren Que yo en el mundo Que no estoy solo Que aquí hay mil personas Oliendo la palabra de Dios Miren lo que dice ¿Qué dice? No, 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 no ¿Qué dice hermano? Con fuerza dígalo Oh Si no pienses en los cielos Hermano ¿Qué pasa hermano? Permítame hermanas Que no hay varones aquí hermano Solo las hermanas Se escuchan Tienen más fuerza Las hermanas que ustedes Vamos Dígalo ahora Ahora sí Oh Si no pienses en los cielos 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 Así como el juez Hace que alta la leña Y que hierva el agua En eso En su ferida Haría que las naciones Tendulan En donde sus enemigos Se enterrarían De la fuerza al Señor Miren lo que Isaías dice Isaías provoca que los cielos se aman Pero él quiere que los cielos se aman Con una intención Él dice hermanos En su oración Dice Oh Si rompieses los cielos O sea en otras palabras Los cielos estaban cerrados Había una cortina Como una cortina Que no dejaba Que la bendición de Dios Descendiera Isaías está preocupado Porque hay cielos cerrados Para el pueblo de Israel No hay bendición Y él se levanta Y hace este clamor Y dice Oh Si rompieses los cielos O sea Si se rascasen los cielos Y que dice Y descendieras Y tu presencia Escurriese los montes Les digo Ese es el objetivo Que los cielos se abren En una iglesia Hermano No para seguir lo mismo No para seguir lo mismo No Que cuando una iglesia Se pare a orar Las naciones tiemblen Los pueblos tiemblen Los pueblos tiemblen Mire yo les voy a decir En esta situación Que ha pasado La iglesia Debió haber tomado el control La iglesia Debió haber tomado el control Y me voy a atrever A decirlo con todo respeto Pero todos aquellos Un montón de pastores Que empezaron a decir Que la vacuna tenía Tantas cosas Que decían de la vacuna Y que estaban en contra De la vacuna Y yo lo dije Ahí estoy en donde el profeta Mi hijo del profeta Yo dije Van a abrir los templos Para que la gente Se van a cavar Exactamente Es lo que ha pasado Las están promoviendo Y yo lo estoy diciendo Que no me la coge Solo lo estoy diciendo Pero los templos No son para eso Para eso están las clínicas Para eso están los lugares Para eso están los lugares Para eso están los hospitales Para eso están los médicos Para eso están Y si usted quiere ir Ahí la están poniendo De gratis Pablo se está de gratis ¿Verdad? Así es Tanta clínicas Hermano ¿Para qué? No hay necesidad De abrir los templos ¿Verdad? Ahí están los lugares No se las puede abrir Pero ¿Sabe por qué Lo hacen los ministros? Para ganarse los gobiernos Para estar en paz Con los gobiernos Por eso lo hacen Dicen Si nosotros le abrimos El espacio aquí Para que ellos vengan Y nos van a Hermano No necesitamos eso No necesitamos eso Necesitamos Que la gente Mire La presencia De Dios En la vida De la iglesia Que mire la gente Allí en esa iglesia Si hay el poder de Dios Ahí vamos a mandar Los enfermos Ahí vamos a mandar Los enfermos Ahí vamos a pedir Una cien Por eso De que se necesita Cuando los cielos Están abiertos En la iglesia Es para que la gente Diga Ahí quiero ir Dios Que la gente Tiembre A no más Que entre A ese ejemplo Que la gente Tiembla Eso es lo que yo Hermanos He estado Verdad En esta relación Con el Espíritu Santo Fue por conocerlo Pero eso es lo que yo Le he pedido al Espíritu Santo Hermanos Que seamos una iglesia Llena del poder De él Del Espíritu Santo Como al principio Como al principio Recuerdo Que las historias Que cuentan En nuestro país Dice hermanos Es que La iglesia contraria Hermano No quería La iglesia Tradicional No quería A la iglesia Cuando llegó En los cincuenta A El Salvador Voy a ser específico Cuando llegó En los cincuenta Llegó a la iglesia A El Salvador En aquellos ranchitos Cuando hablo ranchitos Nosotros los saboreños No es que tengamos Unas cuantas hectáreas No Los ranchitos Para nosotros Eran las casas No sé si todavía Habrá Habrán Casas De zacate Un cucurucho Nada más Que es cucurucho Faltar Es este Techo En hebreo Viene del griego Original Cucurucho Techo El techo De paja De zacate Ese es el techo Con paredes De balas De balas O de barro O de bambú Pero hoy Pero hoy Es más haragana La gente Lo que hace Es ponerle Los trapos Nada más Oigan Hermano Entonces Ahí hacían los cultos De los cristianos Ahí hacían los cultos Y ahí se reunían Los hermanos La iglesia La que se estableció Por primera vez En el Salvador Y llamaban Las autoridades Y la iglesia Tradicional Los llamaba Y les decía Vayan a callar A esos Aleluya Porque así Les pusieron Vayan a callar A esos Aleluya Ay 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 Y la guardia Era un Un puesto Un puesto ¿Verdad? ¿Cómo le dijera? Un cuerpo Un cuerpo De seguridad Escogidos Yo lo he contado Aquí para gente Nueva que no sabe Esto ¿Verdad? Era un cuerpo Especial Era un cuerpo Un cuerpo De militares Especiales Eran los más grandes Eran los más preparados Hermanos Estudiados Eran los más estudiados Nadie lo agarraban En alfabeto Ahí Oiga Hermanos Y el uniforme Era el uniforme Tenían un casco El casco negro Y aquí decía Tenían las letras ¿Verdad? Este Las iniciales Solo cuando se les miraba Y se relumbraban Hermanos Esos Sus trajes verdes Bien apretaditos Como esos hombres Eran altos Bien apretaditos No sé si lo estoy Describiendo Hermanos ¿Se acuerda usted De la guardia? Amén Amén En esas cosas No hermanos Si cuando los miraba Uno Entre el Cabería En el campo Y los miraba Solo de verlos Temblaba uno Pero ¿Qué pasaba? Ese cuerpo de seguridad El cuerpo de seguridad Más tremendo Las iglesias tradicionales Llamaban A ver si alguien se recuerda Lo que está en ayuda En televisión Los llamaban Y les decían Vayan A callar Esos aleluyas Y el fusil Que andaban Era un fusil Creo que era el G3 Que tenían Hermanos Y cuando llegaban Que iban a callar A la iglesia A decirles Que dejaban de hablar Cuando iban ¿Y por qué los callaban? No Porque tuvieran instrumentos Hermanos Ahora las iglesias Nos van a callar Por los instrumentos No por lo que hablaban Le incomodaba A la gente La iglesia tradicional Le incomodaba Porque se oían lenguas Por eso le decíamos Aleluya Le decíamos Loco Porque se oían Las lenguas Que estaban hablando Cuando aquellos niños Aquellos adultos Oiganme Empezaban a hablar lenguas Hermano Aquello tembraba Y esas iglesias Tradicionales Llamaban Y decían Vayan a callarlo Pero lo lindo Es que los guantias Terminaban derretidos Los guantias Terminaban derretidos Eso es el enfoque No me ha salido Llegamos a la guantia Y se paraban En la puerta De aquel ranchito No en puerta Del templo Como la de ahora No Se paraban En la puerta Del rancho Por el medio De la vara Y de repente Cuando miraban Hermanos Si se querían meter Movían la puerta De vara Que estaban Estaban ahí Se metían Y cuando se metían Dejaban los fusiles Tirados Y empezaban a temblar Y empezaban a temblar Y empezaban a actuar Como locos También Como nosotros Estaban actuando Se metían En la presencia El Señor De Dios estar a Cristo, el Espíritu Santo le tocaba ¿y quién le puede decir algo al Espíritu Santo? dijo Pedro y eso es lo que necesitamos ver, que la gente, que el mundo que los gobiernos, que el mundo se derrita cuando ve la presencia de Dios la nueva traducción viviente lo aclara más y dice oh si rompieses desde el cielo si rompieras desde el cielo y descendieras ¿cómo temblarías? ¿qué dice? los montes en tu presencia así como el fuego hace que hasta la leña y que hierve el agua tu venida haría que las naciones temblaran entonces tus enemigos entenderían de la razón ¿de qué? ¿de la razón de qué? vamos, dígalo fuerte de tu fama quiere decir hermano cuando la presencia de Dios viene en una iglesia la iglesia se hace famosa la iglesia se hace famosa ¿por qué? porque la gente va a ver la presencia de Dios tú te puedes hacer famoso pero no es para ti la fama es para el que está allá para él es la fama para él es la lucha para él es la honra para él es la alabanza para él es la adoración pero debemos nosotros romper esos cielos hermano y en estos últimos días el Espíritu Santo se quiere derramar yo siempre digo el alivamiento ya está el que ha perdido el alivamiento es cierto porcentaje del cristiano porque se ha acomodado está feliz con lo que conoce está feliz con lo que sabe pero no anhela ir más allá de la presencia de Dios no anhela ir más allá de la presencia de Dios sus horarios establecidos en la congregación ya están establecidos sus trabajos hermano ya están establecidos ellos no pueden no pueden hermano si nosotros tenemos un día tenemos este los horarios de la iglesia ya no nos puede cambiar la congregación ya no nos puede cambiar porque si nos cambia la gente ya se siente incómoda dicen no pero es que no son esos días los días que están estos aquí y aquí la Biblia dice que la iglesia del principio se congregaba todos los días ¿dónde? en las casas y en el templo en las casas y en el templo y la presencia de Dios nosotros no se siente el domingo no solo se siente el martes no solo se siente el jueves no solo se siente la vigilia la presencia de Dios se siente todos los días que nosotros venimos a buscar su presencia a buscar su gracia a buscar su misericordia a buscar su amor la presencia de Dios se siente todos los días pero oígame ¿al que rompen los cielos? ¿cómo se rompen los cielos? teniendo paciencia diga conmigo paciencia estando en unidad estando en el mismo sentir anhelando lo mismo hermanos obedeciendo a Dios todos son los requisitos para que los cielos se abran porque la promesa está y Dios no es hombre hijo de hombre ¿para qué? para que mienta o se agretienda Dios es Dios y él jura por él mismo porque no hay por quien más jurar porque todos los hombres son pecadores que me indica eso que él tiene preparado él tiene preparado él tiene preparado todos los días él tiene preparado pero hermano yo no sé por qué a veces nosotros decimos hoy voy a sentir siento que hoy voy a sentir la presencia de Dios como que lo programamos ¿verdad? y eso no es programado eso hermano es tronando y volviendo eso es tronando y se le paga ahora recibe se le paga los cielos los cielos se cierran pero el problema es que la gente cuando siente que no le están bien las cosas entonces cierra los cielos ellos mismos y Dios allá está quiero pasar quiero pasar pero quiero oír la voz de alguien que grite hoy si los cielos se rompiesen si descendieses ahora y los cielos se rompiesen entonces dice Dios yo descendería y los sacudiría a Dios ¿cuántos quieren la presencia de Dios? ¿cuántos quieren cerrar? no voy a decir con broche de oro porque yo no encuentro ese broche de oro en la Biblia ¿cuántos quieren cerrar el mes de julio? con los cielos con los cielos con los cielos ¿cuántos quieren cerrar el mes de julio? con los cielos abiertos hay un montón de cristianos hermano espero que no haya sido usted ¿verdad? porque fue no fue alguien de aquí que vi pues y uno a veces mira cosas que estaba había puesto ahí se fueron julio o algo así se fueron julio se llamaron julio no sé cómo había puesto y había puesto al señor este ¿verdad? que se llama julio en un avión se llama tontería pero un versículo bíblico no lo ponen había puesto don julio va a quedar en la memoria usted sabe que estoy hablando esas cosas se las hacen virales la gente pero las cosas de Dios no las hacen hermano entonces yo digo ¿cómo un cristiano puede estar haciendo esas cosas bromeando en vez de decir bueno lo que va a hacer y te gloria es claro que no ¿verdad? lo que va a hacer y te gloria es dijeron julio es el mes que me va a dejar más bendes oh julio es el mes que me va a dejar la bendición porque el 31 de julio ese quien está morando y de repente los cielos se abrieron y se derramó su gloria se derramó su gloria eso es lo que tiene que pasar porque la madre que son cristianos cuando el mes se está lleno ¿saben qué hermano? hay que echarle mano a cada día hay que pescar cada día hermano ¿qué pasa? si a julio de este 2021 ya no va a volver ya no va a volver se fue se fue pero todavía tiene como unas 5 horas usted en este momento para decirle señor bendícele estas últimas horas por lo menos hoy a las 8 de la noche señor derrama la bendición ¿cuántos quizás hermanos pasaron peleando todo el mes? no digo peleando no peleando la bendición pues a eso me refiero quizás estuvieron orando desde el día primero de julio empezaron a orar el señor bendíceme derrama tu gloria y nada hermano los cielos estuvieron secos pero Dios dijo no, no, no yo voy a esperar de lo que están aquí hablando y de lo que están en la televisión voy a esperar dijo el señor que el día 31 de julio les voy a cambiar el sketch o el programa les voy a cambiar la mente a esto y les voy a derramar su gloria yo no sé si usted viene con hambre tan hecho de la presencia porque la presencia de Dios dijo Isaías ¿verdad? que se rompiesen los cielos y que iba a perder la leña que arde con el fuego el agua la leña el agua cuando los cielos se abren empieza a derramar el fuego de Dios arder el fuego de Dios y nosotros que somos leña y que a veces estamos hechos leña viene el fuego de Dios y nos convierte en armar antorchas encendidas para predicar la palabra del señor para llevar la palabra del señor a todo aquel que mire la gloria de Dios pero para eso usted tuvo que prepararse prepararse ¿en qué pastor? en obedecer de restaurar la visión el señor le dijo a los discípulos el día que él se fue hecho el capítulo 1 el señor le dijo estaban hermanos se los reunió y estuvo con ellos allí y les dijo váyanse para Jerusalén pero no se muevan les dio una orden váyanse y quédense allí y no se muevan la biblia dice que fueron como 500 los que se fueron a la posento alto yo me pregunto hermanos y un día posiblemente tengan la oportunidad de ir casi no me dan ganas de ir a Israel casi no me dan ganas pero si un día voy alguien me invita para mi cumpleaños oigan si un día me gustaría ir a ver ese posento alto que a saber ya si no creo porque todos los romanos lo tienen y han hecho negocio posiblemente ni sea algo real pero me gustaría saber que tan lejos estaba del templo el aposento alto que tan lejos estaría del templo el aposento alto donde llegaron todos los hermanos la gente a la tradición llegó a ofrecer sacrificios y los discípulos no entraron en esa fiesta ellos se fueron a la posento alto donde el señor les dijo el señor les dijo un día sábado 31 de julio reparte porque te voy a derramar de mi gloria quizás has pasado 30 días reseco en la resequedad pero aquí has estado y no te has movido y has dicho señor yo quiero yo quiero ser de los como los 120 que estuvieron ahí porque eran 500 eran 500 dice la mía que eran aproximadamente como 500 pero solo como 120 quedaron el último día del Pentecostés usted ha sido elegido esta noche usted ha levantado usted se ha quedado usted está aquí usted decidió venir y que no ya me espera decir señor yo vine porque quiero recibir porque usted fue elegido para recibir el poder de Dios ¿por qué? porque entró en la obediencia aquellos el segundo dijo váyanse y dice hermanos en el hecho capítulo 2 versículo 1 cuando llegó el día del Pentecostés estaban ¿qué? todos unánimes estaban todos unánimas juntos usted puede estar juntos con la gente podemos estar juntos con la gente pero no estamos unánimas unánimas podemos estar juntos pero no estamos unánimes para que los cielos se abran en una estabilización y en una visión debemos de estar todos juntos y unánimes mire hermano da tristeza da tristeza verdad y yo los que están aquí le voy a pedir eso no es eso si usted un día se mueve de iglesia aceptemos nuestra responsabilidad aceptemos nuestra responsabilidad da tristeza de que cuando la gente deja de ir a una congregación sea X congregación lo primero que la gente le puede echar es la culpa al liderazgo de la iglesia o a los hermanos de la iglesia y yo digo papá ¿por qué no aceptas tu responsabilidad que te pecaste que te aguitaste ahí? ¿por qué le están echando la culpa? no que el hermano del líder tal y no sea usted también seguidor de esa clase diciendo ah que apulado se fue de la iglesia porque el hermano tal lo hizo no 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 usted me han dicho también que usted lo ha regañado también a mí me han dicho es que el maestro de niños me regañó mi niño por eso ya no voy a la iglesia porque da tristeza no aceptemos nuestra responsabilidad por caer en pecado o no de la sacudimiento y por eso no voy y se acabó no así no es que el hermano fulano me hizo esto si le llama el pastor dice no es que mire que el hermano fulano me hizo esto y si le llama el hermano fulano no es que el pastor me hizo esto y de todo y como pues como pues mejor diga es que pequé hermano pequé alguien me dijo es que vino la prueba pastor allí si le creo yo porque te has ido de la iglesia y dice es que vino la prueba pastor allí si digo le digo te felicito porque me contestó bien me dijo no no es que la prueba a esa gente uno le puede ayudar o usted como líder le puede ayudar pero cuando usted le dice no es que el hermano me hizo esto o los líderes de la iglesia a eso ya no se les puede ayudar hermano porque eso ya está a manos están caídos están resentidos nunca estuvieron unánimes estuvieron juntos pero nunca estuvieron unánimes unánimes ¿cuántos reciben el poder de Dios aquí? y para qué le voy a decir a alguien yo dice el Señor que estás en pecado para qué le voy a estar sacando los pecados si ya la gente no sabe que está en pecado yo no tengo necesidad hasta le digo calice el Señor aquí todos los días óigame que agarre a alguien yo todos los días aquí dice el Señor que estás en pecado si ya todo el mundo lo sabe y luego salen diciendo ay que yo me fui porque ahí si profetizan no profetizan hermano porque si profetizaran te dijeran que estás en pecado o ese profeta no sabe profetizar yo todavía estaba obviando cómo está la pastora ¿verdad? hasta que no me reí o no hasta que la gente estreniente hermano está obviando una congregación ¿verdad? no porque no va a ir allá ni como va a ir la de acá una congregación de ahí para ir para ir para ir ya de Marte y usan bastante las profetizas y empiezan las hermanitas a razar y profetizan todo el culto paran la alabanza y empiezan a profetizarlas hacia mí ya cuando recansó a profetizar ¿saben qué? yo eso soy bastante incrédulo en ese aspecto dicen vaya pues lo voy a ir dejando dice el Señor ya me voy así vaya pues dice el Señor lo voy a ir dejando ya me voy y ya deja de profetizar si yo digo luego la pastora es que manipulación ¿cómo el Señor va a estar diciendo vaya pues ya me voy lo voy a dejar ya me cansé estar con ustedes no hermano no es de otro país hermano es de otro país vaya pues vaya pues vaya pues lo puedo se cansa de profetizar la madre ok vamos sigamos sigamos ¿a qué dónde estábamos no hermano eso no es así hermano si la palabra es la que te confronta la palabra es la que te revela la palabra la que te habla si tú has tenido esta noche a estar juntos y estar unánimo vas a salir de aquí con el fuego de Dios porque los cielos se van a abrir a tu favor los cielos se van a abrir a tu favor dijo una vez más los cielos se van a abrir a tu favor que el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida cuando estás unánimas y juntos hay dos cosas que la iglesia necesita para que al menos los cielos se abren estar unánimas y estar juntos pero estar juntos y estar unánimes venir y saber decir hoy voy a recibir porque declararon que hay unción sobre mí hay una unción para mí esta noche y si alguien es más yo le digo señor y si la iglesia no la quiere déjamela a mí señor si los hermanos llegan allí y no la quieren déjamela a mí eso si se puede decir señor señor si este que está la parmilla no quiere esa alusión suéltamela a mí yo quiero que reciba también ¿cuántos hermanos han juntado fuego ¿cuántos han juntado fuego con leña? ¿cuántos leños se comía su fuego? con poca leña ¿verdad? y con una chamisita o unas basuritas pero si usted solo esas pocas leñas deja pronto el fuego se apaga no agarra fuerza ¿qué hace usted? con poca leña empieza a prender el fuego y ya cuando el fuego ha arrancado con esa poquita leña usted le empieza ¿qué? a hacer más a tirar más leña a tirar más leña a tirar más leña y a tirar más leña y a tirar más leña y a tirar más leña hasta que se va haciendo una chamarada de fuego así comienza los aviamientos los aviamientos no comenzaron hermanos con miles de personas los aviamientos no comenzaron hermanos con estadios llenos los aviamientos siempre comienzan con un par de leña de leños con un poco de leños comienzan los aviamientos y se va encendiendo el fuego se va encendiendo así comienzo los 120 del día después de que usted y hasta aquí ese fuego no se ha apagado hasta aquí ese fuego no se ha apagado que el que ya le va a salir para una llama en el domingo es en el domingo perdón en el año cero hermano de cristo y ahora ha volado hasta el 2021 y ha caído aquí en el 2130 la iglesia va a hacer la gloria desde allá saliendo esa bola de fuego ahí en este lugar dice el versículo dice ah perdón el versículo de repente y día conmigo y de repente día conmigo y de repente día conmigo y de repente que sucedió de repente hermano vino del cielo y el trueno como de un viento rente o de su plaza vino desde el cielo ¿de dónde vino? del cielo ¿de dónde vino? del cielo ah vino del cielo eso me indica a mí que los cielos se abrieron habían estado cerrados por varios años solo se abrieron cuando Jesús vino solo se abrieron cuando Jesús fue bautizado pero desde ese momento los cielos se abrieron y hoy los cielos están abiertos por eso que hermano el Señor le dijo al discípulo ¿qué vas a decir? cuando vean los cielos abiertos y los ángeles bajar y subir los ángeles bajar y subir hermano desde ese momento los cielos quedaron abiertos para la iglesia en general para que toda la iglesia reciba el poder de Dios para que toda la iglesia reciba el poder de Dios dije al principio no es como comenzamos sino como terminamos hermano no es como comenzamos sino como terminamos lo estamos cerrando hermano es el mes de julio y lo estamos cerrando bajo la gloria bajo la gloria bajo la unción de Dios bajo la gloria la unción de Dios lo estamos cerrando bajo la gloria la unción de Dios dice el mal y de repente Vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Oiga, me dice que llenó toda la casa Donde estaban sentados Oiga, me pregunto Ahí me dejé, ¿verdad? Donde Dios les decía Que hicieron a ver esa casa ¿Qué tan grande es, hermano? Era el aposento alto ¿Para que quepa 120? En una terraza Aposento alto es la segunda planta ¿Para que quepa 120 arriba? ¿Y cuántos días habían estado, pastores? 10 días habían estado Por eso es que eran como 500 Porque eran 10 días De que habían estado ahí Y no se habían movido ¿Y qué clase de ropa usaban, hermano? No crean, hermano, que estaban en chores Para el calor No, usaban turbantes Usaban ropa bastante Y si aguantaron esos 10 días Ahí Pregunto Tú solo déjeme Déjeme Despertar su mente Para que usted piensa ¿Irían a sus casas esos 10 días? ¿O se estarían ahí los 10 días? ¿Estarían las hermanas echando Haciéndolas El pan allá abajo En la primera planta? Y a Dios le dicen Que estaban sentados Esperando la promesa ¿Y qué le decía? Alguien decía Pues sí, pero el sábado es culto ¿Y qué vas a ir a hacer el sábado de la iglesia? Ya que nos viste sabático Y vos lunático Oíganle usted Oíganme ¿Qué se preguntarían? Que iba a pasar Y el señor dijo Que había una promesa Y pasó el día número 1 Y dijeron Pero Día número 1 Si el señor lo dijo Y algunos empezaron a desanimar Y dijeron No pasó nada Vámonos Y el señor El demático decía No Esperen, esperen Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Yo no oigo nada Pedro Oígo Oígo Juan Oígo Día segundo Juan Escucha Juan No Yo no oigo nada Mejor vamos No, no, no El señor Lo prometió ¿Cuántas veces Le decían Cuántas veces Viste que el señor Nos mintió ¿Nos mintió alguna vez? No Nos mintió Sigamos Sigamos Hasta el día tercero Sigamos Hasta el día tercero Sigamos Hasta el día tercero Porque algo Va a pasar Y el día tercero Se levantaron A las 6 de la mañana A orar el mañana De duele Con el Espíritu Santo Y dijeron A ver ¿Qué va a pasar? Escuchan algo ¿Ustedes hermanos? No Y el primer día Todos de pie Adorando A Dios Exaltando Segundo día Todos de pie Y el tercer día Se fueron sentando Oigan hermanos Oigan Diez Días pasaron Cuarto día Quinto día Día número 6 Día número 7 Día número 8 Día número 9 Yo pregunto Si el señor No tiene una promesa A nosotros Voy a hacer la pregunta Acontéstenme Voy a hacer la pregunta Si el señor No dijera a ustedes A nosotros Hermanos Hijos Perdón Él no lo va a decir Ya me voy pues No, él no lo va Él no lo va a decir Él no lo va a decir Que el señor No lo diga Hijos Hijos Quédense el domingo En ese templo Porque esta semana Yo voy a derramar Algo especial Pregunto yo Nos quedaríamos a esperar Nos quedaríamos a esperar O miraríamos el reloj Mañana Me van a pagar 200 dólares el día Me dijeron que si voy Mañana el lunes De feriado Me van a pagar 200 O si El domingo Me dijeron que si voy El domingo Me van a pagar El doble El señor sabe Que tengo necesidad Él sabe Y de todas maneras En mi casa Yo lo recibo Algo va a conectar Pastor en la mañana No es así el asunto No es así el asunto Por eso Por eso Esa es la diferencia De la iglesia Del principio Con nosotros Con nosotros Porque nosotros Hermanos Tenemos el tiempo Tan limitado Imagínense que el señor Dijera Se levantaron Profetas Ahorita aquí Dentro de la iglesia Y dijera Dice el señor Que a la duna De la madrugada Él va a descender Sobre ustedes ¿Qué quieren? ¿Qué creen que hicieran Nosotros? Vamos a echarle los tacos Y regresamos a la una Porque a la una Va a venir Por eso Que yo no creo Que el señor Haga eso ahora ¿Por qué? Porque los cielos Ya están abiertos Para cualquier hora Solamente Espéralo Solamente Espéralo Que él va a descender Acá han pasado Los diez días Y el día Hermanos Número Díaz De repente Vino del cielo Como un estruendo De un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se Aparecieron lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Para que Juan ¿Quién escribió El libro Los hechos Hermanos Juan 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 No No San Lucas ¿Y quién era Lucas? No era Nuestro nieto Era Médico Un Analista Para que Él escriba Descendía Lengua Como de fuego Es porque La piel No se la Sinmarina Porque Era médico Era una persona Analítica O analista No se como decirle Porque era médico Él analizaba Bien todo Entonces Él investigó O vio Que descendieron O sea Él dio Paltable Esas Lenguas Esas Bolas De fuego No se como llamarle Y él vio Cómo cayeron Sobre cada uno Y fueron los André Antoine Ciento Veinte Ahora desde mil ¿Cuántos reciben? Diez por ciento Cien ¿De cien ¿Cuántos reciben? Diez Y aquí no Aquí fueron Ciento Veinte Y You don't speak Spanish They were One hundred And twenty All of them Reciben El fuego De Dios No se quedó Ni uno Sin recibir El fuego Del Espíritu Santo Dice que se les aparecieron Lenguas Como de fuego Y se asentaron Sobre cada uno De ellos O sea que Cien 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 Resuelo por un momento Y mire esa Lengua Cayendo sobre usted Y cayendo Sobre el hermano Sobre la hermana Cayendo Soca Amaya La razón Amaya Oh Rabababababa Aquí La razón Amaya Quinta La razón Amaya Señor Que hemos venido Para que recientan Esas lenguas De fuego Señor Yo sé Señor Que hoy No tenemos que Esperar Diez días No tenemos que Porque tú ya Lo dijiste Tú ya Lo soltaste Tú ya Lo dijiste Señor Que esas Lenguas De fuego Iban a Posesionarse Sobre cada Uno de nosotros Y dice En el versículo De los hermanos En el versículo Cuatro Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablasen Eba Sobamaya Quinta La Sobamaya Uuuu Siquita La Sobamaya Quinta La Sobamaya 120 Personas Fueron Impactada Fueron Restauradas En la Visión Los Disípulos Habían Perdido Hermanos La Visión Ellos Habían Terminado Envueltos En sus negocios Una vez más Ellos habían Regresado A sus negocios Una vez más Habían Regresado A pescar Ten que hechizo Terminado Oigan Habían Regresado A pescar Cuando el señor Llegó Y se les apareció Y les dijo Hijos Vienen algo De comer Y ahí Los recogió Y los llevó Hermanos Y les fue A dar Una orden Y les dijo Yo Me voy A ir Les conviene Que yo Me vaya Porque si yo No me fuera El consolador No vendría Les conviene Que yo No me vaya Si yo No me voy El consolador No va A venir Por tanto Yo me voy Pero no los dejaré Hérfanos Vendrá El consolador Aquellos estaban Empapados De esa visión Aquellos estaban Empapados De esa visión Pero había Dejado De asistir Hermano Hasta que el señor Se les aparece Pero ahí Si que tienen Un encuentro Sobrenatural Con Dios Y los deja Metidos En una casa Les dice Me voy Y se cuenta Usted que dice Que ellos Están viendo Que el señor Va en una nube Y se les apareció Unos ángeles Se aparecieron Y les dijo Que miráis Barones Calió al cielo Y les dijeron Ese mismo Que ustedes Han visto Irse Descenderá A la tierra Aleluya Descenderá A la tierra Una vez más Pero antes Que él descendiera Él descendió En el Espíritu Santo Nuestro Cristo Descendió En el Espíritu Santo Y desde ese entonces No se ha ido Si Por momentos Perdemos la visión Si Por momentos Amazos Amaya Que un alabazos Amaya Por momentos La visión Se nubla Por momentos La visión Parece que ya me ve Por momentos La visión Sentimos hermanos Carga Y sentimos Que no podemos Pero de repente Los cielos se abren De esta noche De repente Dios pone un refinerio De repente Dios pone un día especial Para que nos reunamos Hermanos Y le da una visión Todos los mismos Han pasado Dando visión Dando sueño Dando sueño Dando visión Amazos Amaya Levanta sus manos Así Y le empiezo A pulir en esa lengua A su camaya Alaba a su camaya Vamos Levanta Levanta sus manos Vamos a hacer Empieza a ruer En esa lengua Vamos Estemos en la visión Ahora Unamos en la visión Ahora Uuuu Sí Matías Alaba Son Amaya Fue Fue tanto Impacto Ah Yo Siento la presencia De Dios Ah Yo siento la presencia De Dios Levanta su Espíritu Santo tú me prometiste mi Dios todopoderoso tú me prometiste no, 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 no fui yo tú me prometiste Espíritu Santo tú me prometiste Espíritu Santo yo no te dejo hasta que no me bendigas esta noche Señor yo me levanto como pacón Señor que te dijo yo no te dejo hasta que me bendigas su jamaya, alaba su jamaya el maquí alaba su jamaya el maquí alaba su jamaya es como sacó un Señor cogiendo pero sacó la bendición yo siento que mis rezos han sido empacados por el poder del Espíritu Santo siento que mis rezos han sido empacados por el poder del Espíritu Santo el mundo de repente dice que aquel viento recio sopló esta noche el viento de Dios sopla, sopla, sopla sopla, sopla sopla y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y mirados miércoles y viernes células familiares domingos noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.pigreciaoasisdeyoria.com visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga